Ahora nos acompaña Luis Callejas, coordinador de la Organización Política Opositora Ciudadanos por la Libertad para hablar sobre las actividades que realizarán el día de la elección y la estrategia opositora tras estas elecciones. Muchas gracias Luis por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ustedes hoy anunciaron que también realizarán una serie de observación del proceso este 6 de noviembre. ¿Qué consiste? Obviamente nosotros teníamos preparado toda la defensa del voto en la cual aproximadamente iban a participar 75 mil personas en esa defensa. Obviamente ya no estamos en la contienda y vamos a hacer una observación ciudadana en los más de 4 mil centros de votación en el país en la cual nosotros vamos a reportar las anomalías que veamos. Queremos saber si se integran esas juntas receptoras de votos y cómo se integran. ¿Y cómo lo van a documentar? Fotográficamente. Fotográficamente estamos pidiendo que tomen fotografías y que tomen nota también de las situaciones que se presenten durante el circo electoral del próximo domingo. ¿Ustedes también se van a interesar en medir el nivel de participación ciudadana en estas elecciones? Obviamente, pero es un poco más difícil. Es un poco más difícil ya que obviamente no nos van a permitir estar dentro de los recintos. Sobre todo en los centros de votación donde existen más de 5 juntas receptoras de votos va a ser mucho más difícil. Pero vamos a hacer lo que podamos. También tendremos otras actividades al finalizar la votación. ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de actividades van a organizar? Queremos ver algunas actas. Queremos ver algunas actas de escrutinio y vamos a tratar de documentar algunas actas de escrutinio. ¿Ustedes van a presentar un informe después de este...? Obviamente, si se está trabajando en eso va a haber un centro donde se va a recibir toda la información que es nuestra casa en Los Robles. Ahí estaremos recibiendo la información que provenga de todos los departamentos del país y sus municipios. Luis Callejas es un candidato que quedó excluido por una decisión política de la contienda electoral. Pero, sin embargo, ustedes han continuado recorriendo territorios, han visitado zonas remotas del país, han estado en las ciudades, Pacífico, centro-norte del país. ¿Cuál es el balance que como excandidato hace de esta elección? Mira, creo que obviamente la gran mayoría de los nicaragüenses ven en estas unas elecciones anómalas. En la cual, básicamente, los resultados ya los tienen. Lo que les hace falta es que ocurra la votación para poder dar los resultados que ellos prefabricaron. Eso lo ha sentido la población. La población nicaragüense quiere elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas. Eso es lo que pide el pueblo de Nicaragua. Y, obviamente, la gran mayoría de los nicaragüenses no van a asistir a esas juntas receptoras de votos. El gobierno y los oficialistas han estado presionando hasta los trabajadores públicos, que si no llegan con el dedo manchado, pues van a recibir una amonestación o el retiro de su trabajo. Pero la gran mayoría de los nicaragüenses no somos empleados del Estado. En estas últimas marchas que ustedes realizaron, que fue el cierre de la campaña de lo que ustedes denunciaron como una farsa electoral, ¿cuál era el ánimo que sentías en la población? Excelente. Y no solamente que están demostrando su repudio a esta farsa electoral, sino que está dispuesto a seguir luchando por elecciones. Ya posterior a que culvine la farsa electoral el próximo domingo, se van a continuar las protestas y las marchas por elecciones libres y transparentes en Nicaragua. Esa va a ser la única estrategia que ustedes van a desarrollar como movimiento opositorio. Es decir, van a continuar las manifestaciones, pero después del 6 de noviembre, ¿qué más? Bueno, nosotros creemos que tenemos que organizarnos, todos los que creemos que Nicaragua debe ser una república y no la finca de Daniel Ortega, debemos de organizarnos todos para formular una estrategia de combate contra la dictadura orteguista en este próximo periodo. Nuestra finalidad es que se declare nulo este proceso y que se le dé al pueblo nicaragüense el derecho constitucional que tiene de elegir y ser electo. Tanto por las presiones internas que se han realizado en Nicaragua como por la presión externa, principalmente con la famosa NICAT, aprobada por el Congreso en Estados Unidos, el presidente Daniel Ortega decidió abrir una mesa de diálogo con la OEA. El secretario general, el uruguayo Almagro, viene el 1 de diciembre. ¿Qué expectativas tienen ustedes como oposición de esta mesa de diálogo? Mira, yo tuve la oportunidad de hablar con el secretario Almagro hace un par de meses y hemos visto su actuar en el caso de Venezuela y lo que él quiere es que se cumpla con el artículo 20 de la Carta Interamericana, donde todos los gobiernos están obligados a dar elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas en sus respectivos países. Eso es el deseo que él tiene, que a nivel de Latinoamérica, específicamente el caso de Venezuela y Nicaragua, retornen a la democracia. No creo que vaya a cambiar de opinión, no te podría decir porque no se nos ha notificado ni se nos ha entregado copia del informe país que realizó la OEA, se mantiene todavía a nivel institucional. Nosotros quisiéramos saber un poco más de eso y obviamente estamos a la expectativa de qué resultados va a tener la mesa de conversación, no hablan de mesa, de diálogo, de conversación y si eso va a llevar más adelante a un diálogo y bajo qué condiciones. Eso lo estamos esperando. Nosotros creemos firmemente que la única manera de aquí, en este país, llegar a un diálogo es a través de elecciones libres, transparentes y competitivas. Por lo tanto, lo que ocurrió o lo que va a ocurrir el 6 de noviembre no tiene ninguna validez porque no son elecciones ni libres, ni transparentes, ni competitivas, ni observadas. Ustedes, previo a que se anunciara el acercamiento entre la OEA y el gobierno del presidente Ortega, exigían que se anulara el proceso actual, que se convocara a nuevas elecciones con un sistema más o menos justo que garantizara un voto o el conteo de votos correctos y la participación en el proceso electoral. ¿Qué pueden esperar de estas conversaciones con la OEA? ¿Creen que el gobierno pueda acceder en una reforma profunda del sistema electoral? Yo creo que nos conviene, como nicaragüenses, llegar a un acuerdo donde se respete la voluntad de los ciudadanos. Creo que nos conviene. Nosotros encontramos el camino de la paz a través de elecciones libres y transparentes y el de la guerra a través de estas farsas electorales. Y eso está claro y escrito en la historia. No nos conviene seguir con un régimen que impone este tipo de votaciones o elecciones. Eso ya lo hemos vivido. Esa película la hemos vivido muchísimo, nicaragüenses. Y no se nos olvida a qué nos llevó ese comportamiento, tanto en los 60, en los 70, en los 80, y que hemos encontrado un camino de paz a través de elecciones libres y transparentes y dándole la oportunidad al pueblo que decida quién lo va a gobernar. Ese derecho que tienen los nicaragüenses se ha perdido y tenemos que encontrar los caminos para llevar a eso, a unas elecciones libres, transparentes, donde el pueblo se sienta conforme con la decisión de las mayorías. Se anunció la primera dama y candidata a la vicepresidencia, la esposa del presidente Ortega, además, Rosario Murillo, anunció que una pequeña delegación de la OEA va a estar en el país para el día de la elección. ¿Qué utilidad puede tener esto para el proceso electoral en sí, para estas conversaciones entre el gobierno y la OEA? Ya vimos, por ejemplo, que comenzaron a desmantelar cierta propaganda política que había en instituciones del Estado. Obviamente, lo que pasa es que han violentado la ley electoral. Las instituciones del Estado y las escuelas y hospitales, etc., parecen casas de campaña del Frente Sandinista. Eso ya quedó en la memoria de todos los nicaragüenses. La ley es clara. Los bienes públicos no son motivo de campaña. Y eso lo hemos visto todos. Obviamente quieren tapar el sol con un dedo. Si eso ha estado ahí por años, no es para este proceso de farsa. Lo han hecho desde mucho antes. Y ahora quieren esconder, pues, y vamos a quitar toda la propaganda política que tenemos en las instituciones del Estado. Los nicaragüenses sabemos qué es lo que ha ocurrido. Y cómo han pasado por encima de la ley electoral. Que si me gusta esa ley o no, pues, es otro tema. Pero violenta lo que tenemos como ley electoral. En cuanto a la delegación, la OEA tiene un protocolo de observación bien estricto. Y muy bueno, por cierto. Pero para poderlo realizar, necesita al menos seis meses de presencia en el país. Esta comisión que ha llegado al país, no viene a observar, porque no cumple con los requisitos básicos de su protocolo de observación. Ellos vienen por otros motivos. Ellos vienen por otros motivos y me imagino que es tomar nota de asuntos preliminares para la mesa de conversación que quieren abrir. Pero no a observar unas elecciones. El protocolo de la OEA es muy estricto y muy bueno, por cierto. Nadie espera un insólito cambio, un poco de cordura del presidente Ortega en relación a reformas que garanticen procesos electorales transparentes. Sin embargo, Nicaragua se enfrenta también pronto a elecciones municipales. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Van a pedir personería jurídica? ¿Participarán en este proceso? Mira, eso yo creo que va a depender de qué es lo que va a haber en Nicaragua. Yo creo que debemos de encontrar los caminos democráticos para resolver nuestros conflictos políticos. Yo espero que entre en razón y se empiecen a dar los pasos en Nicaragua que le permitan al pueblo tomar una decisión y no que estén imponiendo situaciones. ¿De qué sirve ser alcalde si casi el 40% de los alcaldes ha sido removido de sus cargos? Entonces, ¿para qué ir a votar si los tratan como empleados? Ya no me gusta este empleado, va a que nos pongan a otro. Eso es lo que ha ocurrido en estos cinco años. ¿Pero aceptarían ustedes una negociación directa con el Frente Sandinista a cambio de la personería jurídica? Mira, yo he sido muy claro y yo te voy a hablar claramente. ¿De qué me sirve una personería jurídica, una representación, si no hay elecciones libres y transparentes? Eso es como tener un vehículo en un lugar donde ni hay caminos ni carreteras. ¿Para qué me sirve el vehículo si no voy a poder echarlo a andar bajo las condiciones actuales? Yo creo que lo más importante en este momento es sentar las bases de procesos democráticos en Nicaragua. Pero eso lo menciona Luis Calleja a título personal o es una posición de Ciudadanos por la Libertad, que además es un grupo en el que el excandidato a presidencia, Eduardo Montalegre, sí, perdón, tiene mucha influencia. Mira, yo te estoy hablando como Luis Calleja y el sentir de muchos dentro de Ciudadanos. Nosotros creemos que este país lo que necesita es encontrar un proceso en el cual la democracia brille. No una personería. ¿Para qué? Si ahí las venden. Esas las regalan. Ahí las puedes conseguir cualquiera. Si le das unos centavitos a fulano te presta el partido y te montas ahí. Ese no es el problema de Nicaragua. Es parte del problema porque le han negado y han excluido gente. No debe ser un proceso con exclusiones. Eso se compra uno, se consigue otro. O te dan uno. Pero ¿de qué me sirve si no se instalan procesos democráticos, libres, transparentes, incluyentes, observados? ¿Para qué? Si lo que he vivido los últimos 10 años ha sido farsas electorales.